Estás viendo Pasión del Barrio, la pasión con sabor. Cuando Lucio Sara te pones de fondo es porque va a tocar una... Vamos a retrasarnos aproximadamente 28 años para ni más o menos recordar a esta cumbia que se bailara allá. En los mercados de la Berset, sí señor, esta es una cumbia que nos recuerda bastante y con mucho cariño se lo vamos a dedicar. Al Terebroso de Islandia. Sí señor, esta cumbia la trabajábamos en disco de acetato por el clan Jimmy Contreras. Es una cumbia sabrosa que dice, para que usted lo vea y lo goce, aquí en Atizaban. Vamos a recordar a estas bellas cumbias y señor Jimmy Contreras, música salvadoreña. ¡Ale! 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 ¡Suéltala! 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 ¡Es para ti cariño! Pago Sal Es el oa Sonido de la Zamba Sale 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 bonito Suena sabor Esa banda pelona Clavis Adriana Güero Flaco Ramoncito Ahí va Ahí va Ahí va Ahí está cumbia papá Échale Ramoncito Ahora sí se lo trajeron Banda pelona Sal Esta noche es el lugar con ropa caliente Es para ti cariño Acostar Échale la fama De Casabroso ¿Cómo se llama la cumbia? ¿Cómo se llama? Baila este ritmo Quiero gozar Baila lo negra Y te hará feliz Baila este ritmo Con mucho cariño Pa' mi primo el macana Baila lo negra Y te hará feliz Baila esta cumbia Qué tenebroso Mis reina Están gozando En el carnaval ¡Vámona! Baila esta cumbia Muy suavecito Están gozando En el carnaval Baila lo negra Esta cumbia Goza, goza Este ritmo Baila, baila Esta cumbia Goza, goza Este ritmo Baila esta cumbia Y dice ¿Quién es? Baila esta cumbia Salvador Aposola Baila esta cumbia Baila esta cumbia Chula la cumbia Jimmy Contreras ¿De dónde? ¿De dónde? Sintonizas Pasión del barrio Baila la noé El batancero Allá en el cielo La zamba Sonido apel Baila esta cumbia Sabroso Baila esta cumbia Sabroso Rumba caliente Esta cumbia Goza, goza Este ritmo Baila, baila Esta cumbia Goza, goza Este ritmo El salvador Una chopina Y dice El salvador El salvador Vamos a gozar Que bonito, mira Baila esta cumbia Échale panquecito Échale sabor Ajá Estamos gozando con la familia del ritmo El tenebroso Baila esta cumbia Baila esta cumbia Muy suavecito Muy suavecito Están gozando En el carnaval Baila esta cumbia Muy suavecito Están gozando San salvador Y dice Baila, baila Esta cumbia Goza, goza Este ritmo Baila, baila Esta cumbia Cosa, goza Este ritmo Este ritmo Proyecto sonidero Está presente la visión del futuro Sonido Wagner Vámonos El sonido de otro nivel Échale papá Y los Wagneros tóxicos Eso Sintoniza Pasión del barrio YouTube Baila esta cumbia Que te va a gustar Si señor Así nos dijo Jimmy Contreras